Mezcla penes con huevo y te chuparás los dedos Hijo, tu tío del norte dijo que te iba a hacer probar el pene con huevo Ah, qué bueno, sí, justo estoy viendo la receta, mami, está buenísima la receta de pene Para, dijo que iba a cocinar, ¿no? Mamá dijo que iba a cocinar el tío Mamá dijo que iba a cocinar el tío